Dejamos pasar a tres puntos importantes, que estos tres puntos me parece que nos venía bien. ¿Qué les está faltando, Gaby, para conseguir los tres puntos en casa? Y yo creo que nos falta la última jugada, embocarla nomás. Siempre tenemos ocasiones de goles, pero la verdad que no tenemos suerte. ¿Es importante que Hugo haya decidido quedarse? ¿Qué significa para el grupo eso, después de todo lo que se habló? No, yo creo que es muy importante Hugo, no tiene confianza y bueno, la verdad que tenemos que dejar a los mejores para que siga Hugo, ¿no? ¿Está lejos la clasificación ahora? Sí, la verdad que está muy lejos, tenemos que ganar el domingo como sea. Mucha bronca por el trámite del partido, creo que fuimos merecedores, ganadores, ¿no? Lo buscamos en el principio, por ahí en el primer tiempo nos costó un poco más, pero aún así tuvimos algunas situaciones para poder convertir. Después se dio el segundo tiempo donde lo fuimos a buscar, pero bueno, se nos cerró ahí un poco, donde tuve una dentro de todo clara, pero bueno, vamos a ir trabajando para que el fin de semana se den los tres puntos. Tenemos que convencer un poco más, ¿no? Yo creo que estamos bien, nos falta un poco más de confianza, digo yo, por ahí en salir a apretar más y ir al frente, ¿no? Pero después creo que estamos bien, lo buscamos hasta el final, yo creo que fue reflejado y lamentablemente nos quedamos con un empate amargo. Ya es difícil pensar en la clasificación, ¿no? Me parece a esta altura. Sí, por ahí todavía no está nada dicho, ¿no? Yo creo que le sacamos al puntero, ¿no? Después tenemos que salir el domingo a ganar para tener la aspiración de poder clasificar, si no se nos complicaría. Gracias. 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 Gracias.